A continuación, prepárense para detectar sus oídos. Y de ahí le pasamos a los hermanos Villadiego Mesa, que pasemos ya barra la vuelta. Escucha lo mejor del vallenato bailable, a cargo de Franklin Display. ¿Qué le pasó? Cuénteme por favor. Lo que sucede es que no encuentro la plata, estoy seguro que me acaban de tumbar. Los tres de cincuenta que tenía para pagar. Estoy seguro que me acaban de tumbar. Los tres de cincuenta que tenía para pagar. Ay, cantinero, esto sí me da guayabo. Con tanta insistencia con que yo te lo mostraba. Y el mesero muchas veces se enojaba. Con esos golpes que a la mesa yo le daba. Y el mesero muchas veces se enojaba. Con esos golpes que a la mesa yo le daba. Franklin Display. Hay cantinero con la cerveza. Mezclando, DJ Franklin. Mezclando, DJ Franklin. Mezclando, DJ Franklin. Franklin Display. Franklin Display. Tecnológicamente superior. Mezclando, DJ Franklin. Todavía vivo pensando en la novia que tenía. Pero me mata el guayabo. Pero me mata el guayabo. La recuerdo noche y día. El garotero. Y a ti le agroyo. Con menos el cuadernista. La recuerdo cada rato. No me sale de mi mente. No me sale de mi mente. Ay, la recuerdo cada rato. No me sale de mi mente. Ay, ve. Pero me dice la gente. Que me he cambiado por un muchacho. Pero me dice la gente. Que me he cambiado por un muchacho. Oye, Gabriel Romo. Adelante. Ay, me agrada de mi retrato. Devuélveme la foto mía. Si tú tienes ese muchacho. No amarguen más. La vida es mía. Un cariñito. Un cariñito. Para ocho gates. Y soy un bochero. Imagen. Calidad. Y mucha potencia. Esto es. Franklin Display. Franklin Display. Y le mandamos al gordo. De los dos amados. Mi retrato. Mi retrato. Mi retrato. Mi retrato. Ay, dime cuándo me lo vas a dar. Pero me lo vas a dar. Porque no quiero pelear. Mejor sigue con tu muchacho. Porque no quiero pelear Mejor sigue con tu muchacho Lo que tú hiciste conmigo No se puede perdonar Ay, lo que tú hiciste conmigo No se puede perdonar Dios te va a mandar un castigo Y me la tienes que pagar Dios te va a mandar un castigo Y me la tienes que pagar Ay, negra, dame mi retrato Devuélveme la foto mía Si tú tienes ese muchacho No amarguen más la vida mía ¿A qué le importa que yo sea parrandero? ¿A qué le importa que yo beba ron? DJ Franklin La diferencia ¿A qué le importa que yo sea parrandero? ¿A qué le importa que yo beba ron? Gasto en mi plata Nadie le estoy pidiendo Y soy soltero Y no tengo obligación Gasto en mi plata Nadie le estoy pidiendo Y soy soltero Y no tengo obligación Por eso vivo sabroso Por eso vivo contento Me la paso el barrancato Y conquistando a mujeres No le tengo miedo a nada Aunque me guste me llevo La plata es para gastar Yo nunca guardo dinero Viva la vida Viva la vida Y los placeres Viva la vida Y los placeres Viva el trago Viva las mujeres Y los placeres Viva el trago Viva las mujeres Y los placeres Y en San Juan de Urabá Las carpas Miguel Bolete William Salem Alcaldes Unidos por el Urabá A nombre de nuestros fieles patrocinantes Producciones y servicios HB Lo mejor en audio y video Memes Mix Tu página mini te queda A nombre Producciones Edgar Producciones Edgar Centro de copiado Dominique Y allá en la playa sonar En el carro En el sol o la vida José María González A vos a gozar Ediciones y producciones Edwin Records Producciones Andantes activos Aralmano y Jairo Loro Y el maldito Tengo caña Franklin Display Por ahí dicen que te tengo Por ahí dicen que te tengo Morenita tu guardao Como que no es nada bueno Como que no es nada bueno Pues se trata de un pelado La gente los mira mal Están mal acostumbrados Porque muras y un pelado Te quieren extraditar Porque muras y un pelado Te quieren extraditar Y aunque no esté bien hecho Tú atrás de un muchacho Tú tienes derecho a cambiar de plato Y aunque no esté bien hecho Tú atrás de un muchacho Tú tienes derecho a cambiar de plato Tú quieres tu pastico Tú quieres tu pastico suave Tú quieres tu pastico La gente lo mira mal Están mal acostumbrados Porque muras y un pelado Te quieren extraditar Pero lo que no sabe la gente Es que ese muchacho que mudaste Es jovencito y muy decente Y no se calde pechichate Y la gente lo mira mal Están mal acostumbrados Porque muras y un pelado Te quieren extraditar D.J. Franklin La diferencia Sebastián Molina La adoración de Estela Mejía Y la El Grafit Designer Ángel Fernández El diseñador gráfico Alberto Mayo Y Juan Sebastián Aroca Y el Dani Atriz Amaya Y Álvaro Álvarez Que lo cúberna Camilo Andrés Ríos En Venezuela D.J. Franklin Por andar de caprichosa Por andar de caprichosa Te dejaste coronar No se te dieron las cosas No se te dieron las cosas Y el tirote salió mal Y te tienes que aguantar Aunque no tengas razón Demuestra que eres mejor No dejándote arrastrar Demuestra que eres mejor No dejándote arrastrar Y aunque no esté bien hecho Tú atrás de un muchacho Tú tienes derecho A cambiar de plato Y aunque no esté bien hecho Tú atrás de un muchacho Tú tienes derecho A cambiar de plato Tú quieres tu pastigo, biche Tú quieres tu pastigo, suave Tú quieres tu pastigo, biche Tú quieres tu pastigo, suave Y la gente lo mira mal Están mal acostumbrados Porque muras y un pelado Donde quieren extraditar DJ Franklin La diferencia Son Sebastián Ferenc Y Sebastián Morgina Orgullo de sus padres Ángel Fernández El diseñador gráfico Ay, tengo una alegría Tengo una alegría Creo que no es locura Son escenas del amor Ay, porque no sabía Porque no sabía Que el amor es cura Cuando sufre el corazón Las mujeres son amor Que alertan al corazón Ay, las mujeres son amor Que alertan al corazón Más geniadas Son sabrosas Son bien Son más bonitas Pero si uno se tan pinta Se nos vuelve peligrosa Viento y huracán Son muy peligrosa Como un halacán Yo muy divierto a la mía De cochecita y de tía Y si acaso yo le doy Un poquito de calor Y por la noche regreso Y la duermo con un beso Hay un beso para dormir Otro para descansar Uno si ella va a salir Otro si ella va a llegar Otro si ella va a llegar Otro si ella va a llegar Escuchas El vallenato que marcó historia Acá de leer DJ Franklin La diferencia Para el delito soleno Coño Yo más de nada No me sabe a mi voz Producción es Edgar Líder en publicidad Con todos los gatos, pelucos Lleva, puñe Y conmigo, bella, bella Un Franklin Display Y con mis cabras Nos vamos para el mundo Claro, peruño Si aquí va a haber vaina Cierpo Fauci Y Pedro Mundi Ay, mi mamá Decí con la hermana Que por mí se marchó de viaje Franklin Display Que no la fuera a buscar a nadie Porque ya no se regresaba Que no la fuera a buscar a nadie Porque ya no se regresaba Y eso es puro doble hablar Que por mí es que se muere Se le da de chullar Pero es pa' que le ruegue Ándale, parís Ay, parís Una cosa piensa el burro Y otra que lo va a enseñar Me ve hablando con alguna Dice que me va a cortar Me ve hablando con alguna Dice que me va a cortar Y eso es puro doble hablar Que por mí es que se muere Se la da de chullar Pero es pa' que le ruegue Carmen Cecilia Miriam Y así son las mujeres Que es la pura verdad Se la da de chullar Pero es pa' que le ruegue Se la da de chullar Pero es pa' que le ruegue Eso es pura pendeja Pa' que le ruegue Ni larinete Ni contente Júmeda, ni de Hernández Porque es que las mujeres Son de esas No, y la que no pilla Yo digo Oye, en Alecarracán Saludando a los viejos conchos A mi labrito La bolita De Gabriela Oye, a la luz Ella dice que yo no tengo Nada en la casa Que si vaya a comprar un carrito Solo es pa' ella Ella dice que yo ando Es piropeando muchacha Y un día de estos Me cuedas y pasa Es una pena Convencida 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 Que voy a hacer Lo que tú quieras Yo soy el que rebusca la plata Y ella es la que se la gasta Y ahora que va Se le vigila Ella va atrás Y yo voy alante Porque me tiene que vigilar Yo voy alante Y ella va atrás Papá Convencida 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 Que voy a hacer Lo que tú quieras Así si no puedo enamorar Yo voy alante Y ella va atrás Así si no puedo Piropear Yo voy alante Y ella va atrás Un día de estos Te dejo cambiar Digo que salgo Y no salgo Más Convencida 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 Que voy a hacer Lo que tú quieras Ángel Fernández Deseñador gráfico Y en el norte De mi guajira Y para él Fernández Jame Y en Barranquilla Dado A ver Para Michael Y María Cristina Los vientos De Diego Mueve De lo mismo Que Melisa Y Maiza La silla de la vida Ay Ella dice Que compre el carro Pero pa' allá Para ella Salir a la calle A dar una vuelta Ay Mueve Y yo Quédame en la casa Para cuidar Muy bien Y que salga Corrientito Abrele la puerta Convencida 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 Que voy a hacer Lo que tú quieras Yo soy el que rebusca la plata Y ella es la que se la gasta Y ahora hay que base de vida Y yo voy atrás Y ella va atrás Porque me tiene que brindar Yo voy adelante Y ella va atrás Convencida Convencida Abrele la puerta Así si no puedo enamorar Yo voy adelante Y ella va atrás Así si no puedo piropear Yo voy adelante Y ella va atrás Un día de esto La dejo cambiar Digo que salgo Y no salgo La Convencida 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 Que voy a hacer Lo que tú quieras Y en Ecoclí La señora Felicia Ayola Liderando El doctor El hija Alberto Bonita Y su papá En nombre de Cárdenas López Y de Cristiana Díaz Esto va para María Ángel María María Ángel María 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 La María La canción Esa verde es mi parranda, lo que interés tiene es saber de mi rutina ¿Cómo te das cuenta mamá? Que se va a acabar mi vida ¿Cómo te das cuenta mamá? Que se va a acabar mi vida Se ando por la calle y se la pasa de mal genio Se ando por la casa y tampoco le gusta a ella Se ando por la calle y se la pasa de mal genio Se ando por la casa y tampoco le gusta a ella Se les va a acabar la pena, porque siempre me despierto Se les va a acabar la pena, porque siempre me despierto Yo tengo un guayabito que si me duele, yo tengo un guayabito para las mujeres Yo tengo un guayabito que sí me duele, yo tengo un guayabito por las mujeres Yo tengo un guayabito, yo tengo un guayabito Yo tengo un guayabito que sí me duele, yo tengo un guayabito por las mujeres ¡Enviva las mujeres! Sí, porque yo soy como feo, yo conso La que me quiero, la quiero Y la que no me quiera, la pongo hasta que me quiera ¡Ahí está tanto! En Medellín, Lucho Castillo y en el Valle Madero Y en Huilla de la Costa, el papá de Maldito, González Madero ¡Oba! ¡Ahí! Y en Mataure, Dime y Bolíme Herrera, como sería tan gallo guisado Para mi familia, mi niño, mi mare Y el papá de Antonieta, con calles tapas ¡Ay! Mañana que venga linda, yo te voy a traer un regalo Mañana que venga linda, yo te voy a traer un regalo Cuando yo la llamo no me quiere contestar Cuando ella me llama tengo que salir corriendo Cuando yo la llamo no me quiere contestar Cuando ella me llama tengo que salir corriendo ¡Ay! Porque me quiere quitar los derechos que yo tengo Porque me quiere quitar los derechos que yo tengo Yo tengo un guayabito que sí me duele Yo tengo un guayabito pa' las mujeres Yo tengo un guayabito que sí me duele Yo tengo un guayabito por las mujeres Yo tengo un guayabito Yo tengo un guayabito Yo tengo un guayabito que sí me duele Yo tengo un guayabito por las mujeres ¡Enviva las mujeres! Si porque no soy como feo ponzo, la que me quiera la quiero Y la que no me quiera la pongo hasta que me quiera Mis compañeros, Luis Abraham, Ramonzo y Jorge Juan Durán Ay, ella es la más bonita del barrio, por ella están suspirando todo Nadie resiste sus encantos, porque cualquiera vuelve loco A mí me da pena con ellos, porque ellas quieren estar uno solo Aunque prometan darle el cielo, conmigo es que ella quiere todo Que enamorado le sobra, pero yo soy el cacho, yo soy la planadora De sus enamorados Yo soy el que la mata, y que la vuelve loca Sin mí no tiene nada, solo que la provoca Es la mujer más linda del planeta, que ninguno se meta Porque pierde, porque es mía, solo es mía Como es linda la persigue, pero por mí es que se desvive Soy de ella y ella es mía, solo es mía Enamorado le sobra, pero yo soy el cacho, yo soy la planadora De sus enamorados Yo soy el que la mata, y que la vuelve loca Sin mí no tiene nada, solo que la provoca Enamorado le sobra, enamorado le sobra, pero yo soy el cacho, yo soy la planadora De sus enamorado le sobra, yo soy el cacho, yo soy el cacho, yo soy el cacho, yo soy el cacho, yo soy el cacho Para Pipe y Tuto Barraza, que es el cerebro Lalo Escobar, uva, es sabroso Ay, yo soy el más afortunado, porque mi novia es la más bella Si otro por ella está loqueando, sepa que soy el dueño de ella Piensa que ella va a dejarme, pero está muy equivocado Este amor no lo acaba nadie, porque los dos estamos tragados Enamorado le sobra, pero yo soy su gallo, yo soy la planadora Porque la estoy pisando Yo soy el que la mata, y que la vuelve loca Sin mí no tiene nada, solo que la provoca Es la mujer más linda del planeta, que ninguno se meta Porque pierde, porque es mía, solo mía Como es linda la persigue, pero por mí es que se desvive Soy de ella y ella es mía, solo mía Enamorado le sobra, pero yo soy el gallo, yo soy la planadora De sus enamorados Yo soy el que la mata, y que la vuelve loca Sin mí no tiene nada, solo que le provoca Enamorado le sobra, pero yo soy el gallo, yo soy la planadora De sus enamorados Para Jorge, Daniel, Jorge Luis, y la nena Delfina y Nel, mis hijos Para Nicole y Sara Huitlavo, limba Enamorado le sobra, pero yo soy su gallo, yo soy la planadora Porque la estoy pisando Doctores, Jorge Ortega y Margarita Rodríguez También Lucho Fábrega La plata y la fama, es como el hambre Ahí viene, ahí viene Cristian San Juan y José Zapata ¡Gócenlo! ¡Gócenlo, Eduardo Pátome!